Toshiro Mifune fue un influyente actor japonés, famoso por protagonizar 16 películas dirigidas por Akira Kurosawa. Estudió fotografía y durante la Segunda Guerra Mundial realizó labores de reconocimiento aéreo para la Fuerza Aérea Nipona. Una vez derrotado a Japón, buscó trabajo como asistente de cámara. Por casualidad, se convirtió en actor. Fue una persona meticulosa, íntegra y cercana, aunque también atormentada y con problemas de alcoholismo. Como actor, era vitalista y su presencia dotaba las películas de movimiento y fuerza interpretativa. Kurosawa dijo que trabajar con él era como intentar domar una fiera. Es un ícono del cine japonés de posguerra. Sin Mifune, la obra de Kurosawa no habría sido tan genial. Tampoco el arquetipo de héroe y antihéroe masculino. En la película Por un puñado de dólares, remake de Yojimbo, Clint Eastwood se inspiró en la interpretación de Mifune. Steve McQueen, Charles Bronson o Bruce Willis también tomaron rasgos de sus personajes.